Vuelve el amor y la toma contra mi Vuelve a golpearme de nuevo una vez mas Es un amor que no me supo querer Que se conforma con migajas de placer Mira si algún día a ti yo te quise Ya se me olvido hasta de que existe Yo te di mi amor y no lo quisiste Ya no quiero nada de ti conmigo perdió Pero eso no es nada, yo caigo y me paro Sigo mi camino, no miro pa' atrás Porque si no quiso respetar mi nombre Con otra persona tu la pagaras Siempre me ha pasado con todas lo mismo Recibir engaños y desilusión De todas maneras así pagan ellas Cuando uno las quiere solo dan traición Mira si algún día a ti yo te quise Ya se me olvido hasta de que existe Yo te di mi amor y no lo quisiste Ya no quiero nada de ti conmigo perdió Pero eso no es nada, yo caigo y me paro Sigo mi camino, no miro pa' atrás Sigo mi camino, no miro pa' atrás Porque si no quiso respetar mi nombre Con otra persona tu la pagaras Con otra persona tu la pagaras Pero eso no es nada, yo caigo y me paro Sigo mi camino, no miro pa' atrás Porque si no quiso respetar mi nombre Con otra persona tu la pagaras Con otra persona tu la pagaras